Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy en este vídeo quiero mostrar un nuevo producto. Se trata de un mando universal multifrecuencia que nos va a permitir copiar o clonar hasta cuatro mandos de puertas de garajes diferentes, ya sean tanto de código fijo o de rolling code, con la ventaja que lo podemos hacer nosotros mismos porque es muy sencillo y además por un precio muy barato. La intro y lo vemos. Hoy os traigo al canal este mando universal para copiar o clonar los mandos de vuestra puerta de garaje o de vuestra alarma. Es un mando que no solo permite copiar una única puerta de garaje, sino podemos copiar hasta cuatro diferentes. Tiene cuatro botones y podemos programar en cada botón una puerta diferente o un dispositivo diferente. Sirve tanto para dispositivos con código fijo o con código cambiante, o sea, lo que se llama el rolling code. El mando también os trae una instrucción, unas sencillas instrucciones cuando lo compráis, que es este manualito que está en inglés y también os trae aquí un código QR que si lo escaneáis con vuestro teléfono móvil y os va a llevar a un vídeo de YouTube donde os explica de forma muy sencilla y rápida cómo se realiza el proceso de copiado o clonado del mando de vuestra puerta de garaje o de vuestra alarma, etcétera. Yo de todas formas lo voy a explicar también aquí con un ejemplo práctico real de una puerta de garaje. Así que lo vamos a ver ahora, pero antes vamos a ver un poquito en la página web, pues un poco el precio del producto donde lo he comprado, que me costó entre 6 y 7 euros, no me recuerdo exactamente, pero bueno, vemos que el precio ahora mismo es muy próximo a los 7 euros. aquí también tenéis el vídeo que os comentaba. Os voy a dejar aquí debajo en la descripción del vídeo, en la parte de abajo, el enlace también al vídeo por si lo queréis ver, donde os explica cómo realizar todo el proceso. Un ejemplo práctico, no es del todo real de una puerta real, pero simula el proceso. Como os decía, este mando permite programar hasta cuatro puertas diferentes, por los cuatro botones que tiene. Como vemos vienen diferentes colores, eso también es muy práctico, porque así podéis tener un mando para cada persona de vuestra familia, si sois varios, y queréis cada uno tener vuestro mando personalizado. También otra cosa buena que tiene es el tipo de pilas que lleva, que es una de 3 voltios, la CR2032, una pila tipo botón, muy conocida. Cuando los compráis, os trae una, pero bueno, yo os aconsejo que la cambiéis, puesto que en mi caso, por lo menos, las veces que he comprado estos mandos, la pila que trae de fábrica, pues la verdad es que no ha durado mucho. Entonces, para que no tengáis problemas de saber si es que el mando no está funcionando bien, o cualquier otra cosa, ponéis una pila nueva, y así os aseguráis que no es problema de la pila. Si tenéis algún problema, que no os abra la puerta. Lo bueno que tiene, es que también sirve para diferentes rangos de frecuencia, como estamos viendo aquí en la web, va desde los 287 MHz, hasta, no recuerdo, si no recuerdo mal, hasta los 868, o sea que permite programar multitud, diferentes puertas, tiene un rango aceptable. Normalmente los mandos originales suelen tener un rango mayor. Este nos dice aquí que entre 30 y 100 metros en área abierta. Bueno, no sé, depende, ya os digo. Y luego, por lo que os decía, sirve para diferentes ámbitos de aplicación. Aquí veis algunos ejemplos de tipos de puertas, por fabricante que permite programar, como podéis ver aquí, os indica el rango de frecuencia, desde los 287 hasta los 868 MHz, que permite el sistema de rolling code o código fijo. Vamos, la verdad es que está muy bien este tipo de mandos, para o sustituir los mandos originales que tengáis, o para, si queréis tener por comodidad, más mandos. O tener en un único mando la posibilidad de hacer la función de diferentes puertas. De otra manera tendrías que tener, si por ejemplo tendrías que abrir cuatro puertas automáticas, pues con este mando podréis suplir los cuatro mandos. Esa es otra comodidad que tenemos. Otra cosa que me parece interesante también es el tamaño, es un tamaño bastante reducido, ligero, no pesa prácticamente nada, y la verdad que, bueno, es un tipo plástico. También tiene el led que está muy bien, este led rojo, como podéis ver, nos indica si está funcionando, si la pila está gastada o no. Eso también está interesante. Y tenéis, por supuesto, este cordón que lo podéis unir a unir a un llavero, etcétera, etcétera. O sea que yo lo veo, por un precio de seis, siete euros, un producto, vamos, estupendo. Seguramente si fuerais a solicitar un mando adicional original para vuestra puerta, os va a salir muchísimo más caro. Seguramente cinco o seis veces más caro que comprar un mando de estos, que además, no es que sirvan únicamente para una puerta, sino que puede servir para todas las puertas que queráis. Además, lo podéis programar todas las veces que queráis, no hay ningún problema en ese sentido. Así que, la verdad es que yo lo recomiendo mucho. Ahora, como decía, os voy a pasar a un pequeñito video de ejemplo, donde lo he hecho un caso real de copiar un mando original de una puerta. Y luego veremos todo el proceso que hay que hacer, que son dos. Por un lado, lo adelanto, hay que lo que es copiar el mando original en este, en este mando universal, y luego tenemos que dar de alta, de alguna manera, este mando en el receptor que está normalmente con el motor que está en la puerta. Pues vamos a ver los dos procesos, porque en este caso voy a hacerlo con lo que es un sistema de rolling code, de los que son código cambiante. Si fuera con uno de código fijo, pues a lo mejor no es necesario realizar estos dos procesos. La verdad es que no lo he probado, pero a lo mejor no es necesario, sino simplemente con el clonado es suficiente. Pero en el caso que son con rolling code, os advierto que hay que hacer el doble proceso. Lo digo porque, claro, si lo queréis utilizar o lo queréis comprar para clonar un mando de una puerta de garaje, por ejemplo, de una comunidad, tened presente que luego tenéis que dar de alta el mando, un sistema rolling code, en el receptor que está en el motor de la puerta del garaje comunitario. Y muchas veces no tenemos acceso a ese receptor para poder dar de alta el mando universal que hemos clonado. Por lo tanto, tener cuidado con ese tema. Asegurar primero de que en nuestra comunidad el sistema no sea con un sistema rolling code. ¿Vale? Bueno, y otra cosa, por supuesto, para poder hacer el clonado o copiado de ese sistema rolling code, con casi toda seguridad, la verdad es que no lo he probado, pero estoy casi seguro que solo podéis hacerlo, el sistema clonado de un mando que sea original. O sea, solo podéis copiar a un mando original. A un mando que sea ya como este, por ejemplo, si copiamos este y luego queremos copiar otro, no lo podemos hacer de este. Lo tenemos que volver a hacer desde el mando original. Bien, vamos a pasar ahora, como os había dicho, al ejemplo práctico. Bien, lo primero que vamos a hacer es copiar este mando y lo vamos a copiar en este botón. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy fácil. Pulsamos, este es el botón 1 y este es el botón 2. Entonces, tenemos que mantener este pulsado y este pulsamos 4 veces. O sea, pulsamos 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Es muy fácil. Vamos a ello. Pulsamos, 1, 2, 3, 4. No ha funcionado. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4. A ver. No está funcionando. 1, 2, 3, 4. Vale. Ahora, ya está parpadeando. ¿Veis? Entonces, ahora es muy fácil. Pulsamos este botón, que es el que queremos copiar. Vemos que se pone ya parpadear. Soltamos. Y ahora pulsamos el que queremos programar, que sería este. Perfecto. Ya estaría copiado. Así de sencillo. ¿Vale? Ya lo tendríamos copiado. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que este es un sistema de rolling code. ¿Qué tenemos que hacer? También tenemos que programar este mando en nuestro motor, en el receptor de nuestro motor. Vamos a ver ahora lo que tendríamos que hacer allí. Bien. Ya estaríamos aquí. Y aquí tenemos nuestro motor. Simplemente abrimos la compuerta. Aquí tenemos el botón que tenemos que pulsar para programar. ¿Vale? Cogeríamos simplemente nuestro mando, el que vamos a unir a nuestro receptor. Simplemente lo que tenemos que hacer es pulsamos una vez y ahora mantendríamos pulsado. Y listo. Ya nos debería de funcionar. Vamos a ver. Ya vemos cómo se ha encendido la luz. Y ahí vemos cómo la puerta está subiendo. Ahora, si pulsamos de nuevo, vemos cómo vuelve a bajar. Bueno, pues muy sencillo. Solo hemos tenido que se vea bien que pulsar una vez en el botón naranja. Y luego mantener pulsado el botón que queremos programar o en el que hemos clonado nuestro mando. Bien. Ya han visto este pequeño ejemplo práctico real de una puerta de garaje. Y con el que hemos realizado el clonado. Y luego hemos hecho el emparejamiento con el receptor en el motor. Han visto que el proceso no se tarda, sino escasamente unos minutos en hacerlo. Muy fácil. Es muy sencillo. El precio del producto es muy barato. Os voy a dejar en la descripción del video, aquí debajo, el enlace al mismo, por si queréis comprarlo. Para que lo tengáis mucho más sencillo y más fácil de localizar. Y como siempre te digo, tienes el campo comentario en el que puedes dejar tus preguntas, tus dudas, consultas, abajo del video. Y está atento a próximas entregas en las que continuaré trayendo al canal temas tan interesantes como este. No te los pierdas. Y no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar al tanto de las últimas novedades. Nos vemos en este video.